¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Pará, para los que no me conocen, mucho gusto. El día de hoy voy a estar hablando sobre esta hermosa planta que acabo de comprar ayer. Les voy a estar hablando sobre la begonia a las de Ángel que, pues, ayer se me atravesó en el camino y la terminé comprando. Ayer, mientras caminaba y me distraía un poquito por allí en el centro, veo a una señora en la banqueta con unas plantitas. Le pregunté el precio, me dijo el precio y, pues, me terminó encantando. Tanto porque es de buen tamaño, está súper linda y, pues, el precio se me hizo súper bien. No sé si estas plantas sean más baratas o más caras. A mí el precio me llamó la atención. Es que está, realmente está de buen tamaño, está súper linda. Vean esas hojas tan chulas. Está espectacular. Entonces, pues, sí. Ah, no les he dicho el precio. Me costó $25 pesos mexicanos. Ya saben, les voy a estar dejando el precio aquí en dólares. Me encantó, me encantó. O sea, yo la vi, pregunté y dije, vámonos, te vas conmigo, preciosa. Ok, quiero comenzar con las características de la planta que, pues, es lógico, son bastante llamativas. Son muy únicas. Voy a empezar con las tonalidades. O sea, en la parte de arriba podemos observar que es de color verde y tiene unas pequeñas manchitas plateaditas, como metálicas. Está súper linda. En la parte de abajo es como de color rojito, muy lindo, muy llamativo también. Porque, miren, así se ve por abajo, así se ve por arriba, sobre su tallo. Su tallo es muy grueso y es redondo. Su tallo es redondito. Miren esto. La forma de su hoja podemos notar que son como bastante irregulares. Son como picuditas, rizadas, no sé cómo podríamos decirle, pero es muy llamativo. Y, pues, le dan el nombre por ala de ángel porque tiene, pues, forma de ángel. O sea, pueden observar esta aquí. Y, pues, tiene forma de ángel. Es bastante, bastante linda. O sea, digo que es rizada porque, miren esto, o sea, parece que está como que compacta. Muy linda. Es una planta que florece y lo hace en verano y primavera. Y sus flores son muy chiquititas y crecen en remilletes colgándoles. Voy a estar dejando aquí fotitos para que se den una idea. Y, pues, existe en color rosa. En esta solo he encontrado fotos en color rosa, pero leí que también hay en color blanco y amarillo. Pero si me equivoco, déjenme en los comentarios. Yo solo encontré de color rosa. La mía, pues, no tiene flores. Espero que nos regale flores pronto para que podamos observar de qué color es. Ahora voy a pasar con la iluminación. Para la iluminación es una planta que le va bien en sombra, pero con bastante iluminación. Si está en la sombra, en el lugar más oscuro de la casa o de algún lugar en el que la tengas, pues no se va a desarrollar sana, no se va a desarrollar bonita. Entonces, sí, puede estar en sombra, pero con muchísima iluminación. Y así le quieres aportar algo de sol porque entre más iluminación o sol, más bonita se pone. Pero hay que tener cuidado con qué tipo de sol le damos y cuánto le damos. Si la vas a tener en sol, que sea filtrado o que sea sol de la mañana. Porque es el sol que, pues, menos quema. Entonces, pues, le puede ir súper bien con ella. Obviamente, si no está acostumbrada, pues, hay que irla acostumbrando un poquito, de a poco, de a poco, para que no se llegue a quemar. El sol o la iluminación es bastante buena para ella porque esto va a ayudar a que tenga esos tonos que presenta que son bastante llamativos. También va a ayudar a que la planta tenga esas pequeñas manchitas plateadas. Va a ayudar a que la planta tenga hojas grandes y no sean tan pequeñitas. Va a ayudar a que tenga un crecimiento, pues, bastante llamativo, grande. Vámonos con el sustrato. Es una planta que no es muy exigente con el sustrato. Pero si la quieres consentir, es bueno que le aportes un sustrato ligero, que sea drenante, esponjoso y rico en hummus. Ahora, ya mencioné que sea drenante. Esto es bastante importante porque a esta planta no le gusta nada el encharcamiento. Entonces, si el agua no se puede ir fácilmente, pues, ella va a empezar a presentar síntomas de pudrición o puede presentar hongo. Entonces, ya que tenemos el tema del sustrato, vamos a pasar al tema del riego. El riego yo lo recomiendo que sea cuando la tierra esté completamente seca. No puedo darte como una fecha exacta de días, como, ah, no, pues, en una semana. O, ah, no, pues, en siete días, diez días. No. O sea, tiene que ser cuando el sustrato esté 100% seco y esto depende mucho de tu clima. En cuanto a los climas, es una planta que no tolera nada el frío. Así que, si tu clima es bastante frío, es recomendable tenerla dentro del hogar. Recordad que tenga buena iluminación. Es una planta que le encantan los climas cálidos. Leí por allí que, o sea, le gustan los climas cálidos y húmedos. Y con buena circulación de aire, la humedad no se refiere a que le vamos a estar brindando a esta planta humedad ambiental con algún humificador o pulverizar sus hojas. No, no tenemos que hacer eso. A pesar de que le gusta un clima cálido con humedad, no nos va a estar pidiendo como con otras plantas. Porque nosotros, si pulverizamos las hojas, vamos a causar la llegada de hongos. Entonces, si tu clima es cálido y húmedo, ya con eso, o sea, no tienes que hacer nada. Solo tener a tu plantita allí puesta y... Ok, en cuanto a su crecimiento, no encontré realmente mucho cuánto es lo que crece. Tengo entendido que esta planta crece y crece y crece y crece y crece y crece. Y la puedes tener de dos formas. Una sería con un tutor que veo que es como que lo más común. Como pues, o sea, les digo, sigue creciendo, 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 creciendo. Pues con el tutor se va a mantener paradita. Si no tiene un tutor, esta planta lo que va a hacer es que por el peso se va a empezar a caer. Y la otra opción en la que la podrías tener es como planta colgante. Esta por el peso, pues no se va a mantener hacia arriba paradita. Entonces se va a empezar a caer y puede estar como colgante. Porque no le va a pasar nada, se va a ver súper linda, ya sea con el tutor o colgante. Las dos opciones son válidas. Ok, como ya les mencioné, es muy importante tener un buen sustrato que sea drenante. Y pues tener cuidado con el riego. ¿Por qué? Porque es una planta bastante resistente a las plagas, a los insectos. Pero a la pudrición y a los hongos, esa les llega así. Así, súper fácil, súper fácil. Entonces, si hay que tener cuidado, obviamente es posible que le lleguen plagas, que le lleguen insectos. O sea, si les llega a pasar eso, si tienen pulmón o si tienen un insecto por ahí. Pero no es tan común. Lo más común es pudrición y los hongos. El tema de fertilización lo puedes hacer solo evitando la primavera e invierno, otoño-inverno. Hay que evitar ponerle en esas fechas porque la planta se puede llegar a quemar. Entonces, que sea antes de esas fechas. Le puedes aportar un fertilizante alto en nitrógeno. Esto para que sus hojas estén muy grandes y sobre todo muy sanas. Déjenme en los comentarios si me llegó a faltar alguna otra información. Ya saben, aquí aprendemos todos. Esta planta ya la he tenido en mi vida pasada cuando tenía el vivero. Entonces, pues más o menos ya sabía sus cuidados. Porque no es una planta difícil de cuidar. Es súper fácil, no requiere de estarla podando. Pero, que ahorita que estoy mencionando lo de podar, si tu planta no tiene tanta iluminación, tanta luz, se va a empezar a estirar. A estirar, a estirar, a estirar. Y por lo general cuando hace esto, pues sus tallos están pelones. O sea, no tienen hojas y está casi así hasta la punta ya tiene las hojas. Cuando es eso, es recomendable cortarlo. Cortar esos tallos, mira, no te preocupes, esos tallos pueden brotar. Los puedes poner en agua y se pueden, y pueden sacar raíces. Y también los tallos o tu planta, cuando la cortes, se va a estimular y va a empezar a sacar tallos nuevos, hojas nuevas. Entonces es bueno aportarle esto para estimularla y que crezca más sana. También se me estaba pasando el tema de reproducción. Esta planta la puedes reproducir por medio de esquejes y, pues estos esquejes los puedes meter en agüita y te van a sacar raíz, sí o sí. Y pues creo que es toda la información que voy a mencionar en el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te funcione la información. Y pues te estaré manteniendo al tanto con la plantita. Nos vemos en un próximo video. Adiós.